Pero bien, abducciones aparecen, no son bromas. Y ahora vamos a ver, recordáis que estuvimos hablando de que hay momentos en el sueño de las personas por la noche, a ciertas horas muy concretas, que las personas a veces percibían que se despertaban y notaban sensaciones extrañas, en unas horas bastante concretas de la noche. Hay una etapa del sueño de nuestras mentes que ellas están más sensibles porque cambian de una serie de frecuencias. Y es el momento en que parece ser que alguien puede trabajar en nuestra mente de un modo muy claro. ¿Sabéis? Hemos venido presentando que Satanás se puede poner en nuestros sueños. ¿Vale? No conoce lo que pensamos, pero puede saber, por todo lo que hacemos, nuestras miradas, etc., más o menos por dónde vamos. Pero lo curioso es que él dice, Helen White, que puede entrar en nuestros sueños y puede llegar a hacernos ver cosas que realmente no son nada agradables. O, sencillamente, a manipular nuestra mente para hacernos creer cosas que en verdad no están sucediendo y que parecen totalmente reales. O cosas que están sucediendo y desde una perspectiva suya, que sucede fuera de nuestro cuerpo, lo pone en nuestra mente. ¿Por qué os digo esto? Más adelante lo veréis. Pero recordemos que Satanás no hace otra cosa que copiar lo que Dios también puede hacer. ¿Cuándo son muchas veces que los profetas escriben? ¿A través de qué? De que han sido inspirados a través de sueños. Recordemos un par de textos bíblicos. Job, capítulo 33, versículos del 14 al 17. No son palabras de Job, son palabras de Liu, uno de esos compañeros y amigos de Job, que en vez de darle ánimos, precisamente, le eran una tortura. Pero dice unas palabras muy interesantes. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Según Liu, él tenía muy claro, y parecía que todos ya lo sabían, que en el momento del sueño, en ciertos momentos de ese sueño, Dios susurraba cosas a nuestro oído para que comprendiéramos cosas. Nos hablaba en sueños. Mateo 13, del 24 al 28, y versículo 39. Son palabras de Jesús, una parábola. Le refirió a otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dice, no, porque juntamente con una cosa, quitaríamos la otra, ¿no? Esperemos hasta el final, ¿no? En el versículo 39 dice, El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús está explicando aquí una profecía, pero no es sólo una profecía del fin de los tiempos, sino que además está explicando unos acontecimientos muy campestres, muy típicos de la época suya, también de la nuestra, pero como la mayor parte vivimos en ciudades, esto ya casi no nos enteramos cómo funciona, y está explicando la situación de siembra, cosecha. El sembrador siembra cosa buena y el campo lo recibe, pero cuando se duerme, cuando los hombres están durmiendo, viene el enemigo que dice que es el diablo y siembra lo suyo malo. Fijaos como a veces las cosas tienen una aplicación espiritual tremenda, tal como Jesús describe, pero a veces recordemos también la literalidad de muchos de los textos, en la cual cosa ya estamos comprendiendo que durante la noche Satanás también aprovecha cuando descansamos a poner la cizaña en nuestras mentes para apartarnos de los caminos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!